Era en verano Era en otoño Cuando te besé Era en otoño Pero ya se fue Hora tras horas De tu sonrisa Y esos ojos se unen Me enamoré Y recordando He soñado contigo No sé por qué Pero ese sueño Nunca devolver Era en verano Cuando te besé Era en verano Pero ya se fue Y en tu mirada Y en tu mirada Lágrimas Pero ese sueño Pero ese sueño Nunca devolver Era en verano Cuando te besé Era en verano Pero ya se fue Y en tu mirada Lágrimas Lágrimas tristes Me decían Tan solo Tan solo Adiós 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 No sé por qué Lágrimas tristes Rocío